Ya lo descubrí todo, eres un canalla Te lo dice, Taira Nunca creí que fueras tan canalla Nunca pensé que me pagaras tan mal Hoy me arrepiento de haberte querido Con amor tierno, con tanta bondad Hoy me arrepiento de haberte querido Con amor tierno, con tanta bondad A veces busco en el licor el olvido O en otro amor que pueda hacerme olvidar Pero estas penas hondas de amor y desengaño Como las hierbas malas son duras de arrancar Por eso es que te digo, en mi canto y en mis penas Te odio por canalla como antes te adoré Me causaste tanto dolor Ahora solo me ahogo en el maldito licor Te odio Nunca creí que fueras tan canalla Nunca pensé que me pagaras tan mal Hoy me arrepiento de haberte querido Con amor tierno, con amor tierno, con tanta bondad Hoy me arrepiento de haberte querido Con amor tierno, con tanta bondad A veces busco en el licor el olvido O en otro amor que pueda hacerme olvidar Pero estas penas hondas de amor y desengaño Como las hierbas malas son duras de arrancar Por eso es que te digo, en mi canto y en mis penas Te odio por canalla como antes te adoré No, 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 no Gracias por ver el video.